Bueno, seguimos acá preparando una riquísima comida que todavía no se ha dicho, pero ahorita la van a decir. Hola amigos, muy buenos días para todos. Estamos a punto, ya a punto de ser mediodía. Estamos casi en la hora del almuerzo. Estamos aquí muy contentos porque Dios nos ha bendecido. Y estamos cocinando con las muchachas que es Lucía y Ángela. Más conocida como Mishara. Y el día de hoy vamos a hacer, ahorita vamos a hacer, a ver qué les voy a enseñar aquí. Miren, vamos a hacer una comida muy rica que casi nunca la hemos hecho. Ni nunca creo ya porque nunca le he comido. Así que mis disculpas si no me oyen muy fuerte, pero estoy un poquito algo como que se me cerró un poquito la garganta. No sé, no es alguna ronquera que me agarró, no sé, pero estoy muy bien. Y el día de hoy vamos a hacer pollo criollo en Kistán. Van a decir que Kistán es una hierba que es muy deliciosa. Pongo a hacer este lado, miren, para que Lely se pare. Y donde está Ángela ahorita y Lucía están arreglando el Kistán. Es una hierba que lleva espinas. Y la vamos a hacer como en amarillo. En amarillo, que es recadito amarillo. Para eso tenemos aquí el arroz. El arroz ya, miren, lo doramos bien doradito. Y ahorita lo tenemos en agua. Lo vamos a pasar aquí en piedra. Esta comida solo lleva... Veníte, espacale. Lleva arroz dorado, que ya está dorado así en un sarténcito. Lo doré y lo puse en agua allá para que esté suave. Cebolla y ajo. Y cilantro. Sin faltar el cilantro. Y solo lleva papas. Miren que esta comida va a salir muy rica. Porque ahorita lo que vamos a hacer, vamos a sofreír la carne. Para que nos dé un saborcito, miren. Y nos despida un saborcito bien rico. Ya en el recadito amarillo. Y pues ahí salen a las patojas. Vamos a hacerlo aquí. Y ya verán cómo los va a jalar. Sí. Bueno, ahorita está Lucía y la misa... Hola, amigos. Aquí estamos partiendo. Sí, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama, Mari? Quistán. Quistán. Pero sí tiene chute. Tiene chute. Estaba lechándose con el chute. ¿Tiene chute? Sí. Qué raro. Mira, a ver. Entonces me va a apoyar la lengua. Mira, a ver. Así que si Lucía no ha llorado, hoy se va a llorar con un chute. Ah, sí. ¡Puya! ¿Quieres ver? Espérate. No se mira bien. Ahí está, los chutillos. No, los chutillos. Mira, en la boca también. ¿Verdad? Qué pula. Pero sí tiene chute también. Se le traba en la piel, en la... Se le mete en la carne. No, en el pellejo. Ajá. Se le traba. Qué agustado. Son unas bolitas tan moraditas. Bien bonitas. Usted ya lo ha probado, Lucía. Yo nunca. ¿Primera vez? Primera vez. ¿Y? 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 No lo has probado, Lucía. No, yo nunca. No, no. No, primera vez no. No me ha conocido los chutillos. No me ha conocido los chutillos. Las ganas, ¿no? Y aquí la voy a hacer chutando. Aquí la voy a hacer chutando. Miren, aquí estamos confriendo. Aquí ya tengo ya mi horita caliente para... Para ya echarle el pollo ya doradito. Y aquí le tengo que hacer un poco que tengo mucho. Eh... Así es como... Como está... Estamos sellando aquí los poros. Miren, para... A mí me han contado... Sí, pues a mí me gusta, ¿verdad? Que... Eh... Muchas personas me... Me comparten. Miren, Mario. Cuando usted haga una comida... Eh... Es... Es bueno... Sellarle todos los poros porque ya cuando vuelve a... Usted lo mete así ya con su comatío o con lo que usted quiera ponerle. Esta comida sale riquísima, Mario. Y gracias por los consejos ahí, pues. Yo lo he experimentado. Y sí, es muy cierto lo que me han dicho. Que la comida sellando el pollo así doradito, ¿verdad? Y después le pone uno... Eh... Todo lo que le va a poner... No, hombre. Esta comida... Para asustarse los dedos, le dice. Ajá. ¿Qué va a hacer para el agua caliente? Ah, hermano. ¿Verdad que el fishtán solo se come las hojitas, verdad? Las hojitas... ¿Por qué los palitos, no? No le puso la lengua a los chisíos. Ah, sí. No, pero ya bien cocido no. No. Ya no. Pero sí. Es mejor evitarlo. Evitarlo. ¿Qué va a hacer para el fishtán? Ah... Eso trae vitaminas, ¿verdad? Sí, trae vitaminas. Y toda clase de hierba es muy buena a comerla. Y mayormente sí. Mira que esta... Esa clase de hierba hasta trae florecita, ¿verdad? Trae florecita. Esta... La semilla es la flor. Cuando la florecita está así... Moradita. Trae esta florecita moradita, ¿verdad? Vean que hay unas flores. Hay unas flores que hasta le pintan los dedos a uno, ¿verdad? Ajá. Nosotros antes con la micha jugábamos con las flores. Agarrábamos unas florecitas. Y nos pintaban las manos. Había un polo ahí. Y ahí creo que está. Vean que sí, Ángel, la verdad. Sí. Sí, en lo que se... En lo que se... En lo que se cocina ya. Vamos a comenzar ya. Tengo lista mi piedra lavadita. Y ya tengo todo aquí ensoraciado. Y Ángel dice que va a comenzar. Ahí... Solo falta que me diga. Ah, yo puedo amar. Ay. 50, ¿verdad? No. Ahora hay que buscar el helado. ¿No? Déjalo amar y voy a probar los flores. Ahí va tarde. Es que ya me di cuenta de algo. Y hacer comidas así, molidas aquí en la piedra, salen bien ricas. Porque, no sé, tienen o saben a otro sabor, más de campo. Más de campo. Sí. La licuadora a veces le quita el sabor. No le da un toque. Sí. Sí. El día que hicimos, qué les voy a decir, las pupusas, vieran que salieron bien buenas. Algunos decían, ¿verdad? Que tal vez no salían buenas, que sí no eran. Pero, ya, a veces uno, cocina diferente que los demás. Y, sí, pues a mí me gustaron, ¿eh? Igual a mí. Nunca, nunca, nunca había hecho yo así. Fue algo muy bonito, una experiencia muy bonita que pasé con los, con los blanquitos. Bueno, blanquitos. A mí me hace falta hacer la mano blanquita, ¿vamos? Sí. Dale vuelta, mi hijita. Vamos a hacer varias piezas ahí, ¿por qué? Vamos a, a invitar ahí a unas personas que, ahí estarán viendo a quién, a quién voy a invitar. Y, esa comida la estoy haciendo con mucho amor para... Para que lo prueben. Para que lo prueben y digan, ¿verdad? Ah, está, está viendo. Bueno, este, se nos, ¿qué? Se nos apagó el estabilizador, ahorita estoy grabando a mano. Pues, sí, mamá, sigue con lo que estabas diciendo, de lo que ibas a invitar. Ah, sí. Ah, sí. Una nota. Vamos a invitar ahí a, a unas personas ahí. Espero que, eh, que vengan de tanto. Entonces, esta comida, como les digo, casi nunca la hemos hecho. Espero, amigos, que ustedes también hayan pasado muy bien, eh, con su mamita o, no sé, ¿verdad? Para personas que tienen sus hijos, eh, hayan pasado muy bien ahí, contentos, porque de eso se pasa. Y, bueno, aquí estamos muy bien, ya en la olla está caliente, pero el pollo, ¿cómo está el pollo con la luz? Dele envuelta ahí. Sí, ahorita voy, es que no puedo quedar troncada. Ahí está el pollo. Ahí está el pollo. Un pollo con tortilla y un pollo. La verdad que ya está llegando el olorocito. Ah, qué ajito. Sí. ¿Y hasta en cuánto se tarda, pues, mam? No, el pollo tiene que estar sofreído. Y después se mete a la olla, pero en la olla le vamos a esperar un poco de agua, ¿verdad? Le voy a cortar. Dale, solo déjale poquita a mí. ¿Poquita? Ajá. Para aquí. Salga brújimo, si uno lo sale. Mucho caldo. El pollo tiene que ser bien poquita agua. Bien poquita agua y... Y no tiene que ser con mucha agua, si no, no sale bueno. Pero tiene que estar jugoso, ¿verdad? ¿Cómo se llama el pollo? Para que no suelte el agua. Ajá. Bueno, ya se me está acabando el tiempo acá. Así es, amigos. Gracias por estar aquí con nosotros. Y nosotros continuamos aquí moliendo el ajo y la cebolla y el tomate. Espero que nos acompañen y pues miren nuestra preparación. Gracias.